Una joven que iba distraída al volante se pasó el semáforo en rojo en el bulevar venustiano Carranza y provocó un accidente al quitarle el paso a un motociclista quien presentó fuertes lesiones. El percance ocurrió a las 18 horas cuando Dominic transitaba en su moto por la calle Reynosa de Oriente a Poniente, y al llegar al cruce con Carranza, un vehículo Chevrolet Sonic se le atravesó. El automóvil circulaba de norte a sur y aparentemente se pasó el semáforo, que ya había cambiado a rojo, mientras que la moto ya tenía su luz verde para avanzar. Tras el impacto, la conductora responsable perdió el control y fue y chocó contra un Chevrolet Spark, que estaba estacionado afuera de las instalaciones del tecnológico de Saltillo, al cual le dejó daños mínimos. En cuanto al motociclista, fue atendido por paramédicos de la Cruz Roja, ya que contaba con un golpe en la cabeza y tuvo que ser trasladado a la clínica 2 del IMSS para una revisión médica. Por su parte, autoridades de tránsito acudieron para tomar conocimiento y abandonaron la vialidad hasta que se hizo el levantamiento de los vehículos debido a que quedaron atravesados sobre la arteria principal, informó para Telezócalo Estefanía González.